¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a Desde la Vida. Feliz Día de la Patria para todos. Hoy vamos a tener un programa de media hora solamente, porque después a las 11 de la mañana está el Tedeum. Así que en esta media hora nos vamos a dedicar exclusivamente a mostrarte una nota que hicimos en el Hospital Borda. Fuimos a tratar de pararnos en el lugar para ver si podíamos dilucidar la verdad. A ver qué es lo que realmente pasó ahí. Es un tema que nos importa mucho porque se trata de la salud. Este es un programa que trata sobre la salud. Así que en un caso tan importante como este, que tuvo repercusión, yo diría que no la repercusión que nosotros quisiéramos. Porque nosotros lo que quisimos ir a ver es realmente qué es lo que pasó más allá de pararnos en un lugar o en el otro. Todo el mundo sabe cuál es mi pensamiento político, pero en este caso no fuimos con ese ánimo. Fuimos con el ánimo de saber la verdad, que nos digan qué es lo que pasó y estar en ese lugar. Por lo tanto, vamos a ir rápido al Rincón de Arte. Voy a presentar a nuestros escenógrafos del día de hoy, que son los del Colegio World, que están acá pintando el nuevo panel que vamos a colgar. El otro programa, ¿no? El otro programa, sí. Mientras ellos están trabajando, vamos a ver la primera parte de la nota. Vinimos al Borda a comprobar cuál es el tamaño del desastre o del daño. Qué ironía que este lugar se llamaba Taller Protegido, ¿no? Es una ironía, ¿verdad? Es una ironía extraordinaria. Ellos empezaron a la mañana muy temprano, a las 4 de la mañana ya estaban preparados en la cancha de Huracán. Había 7 ambulancias del SAME, más toda la policía metropolitana. Ingresaron por ese portón de la parte de atrás del Borda y lo que hicieron fue extender un vallo policial de 400 efectivos para garantizar que se pudiera hacer esto. En ese momento empezaron a sacar las máquinas, se llevaron elementos en un camión que decían que iba a un depósito. No sabemos dónde fueron. ¿La policía se llevó cosas? ¿Qué por ejemplo? Sí, heladeras, los elementos de mano se los llevaron todos, dejaron las máquinas pesadas que no eran posibles levantarlas a mano, las sacaron afuera y empezaron a demoler. Lo que pasa que en ese momento empezó a llegar gente al Borda, empezaron a llegar miles de personas que estuvieron ese día. Y cuando empezó a llegar la gente, se apuraron a demoler y dejaron muchas cosas adentro. Todo lo que no pudieron sacar, lo dejaron adentro, tomaron la decisión e ingresaron con dos máquinas enormes. O sea, destruyeron todo rápidamente, de que no nos dejen nada sin destruir. Así es. Un taller protegido es un lugar donde los pacientes vienen a recuperarse. Fundamentalmente, los vínculos motrices con el proceso de resocialización que se hace a través de las terapias laborales. Y fundamentalmente, desarrollan una tarea terapéutica que va reconstruyendo lo emocional, el vínculo social y el afuera. El taller protegido 19 estaba desactivado por parte del gobierno de la ciudad porque no lo reconocía como un dispositivo propio. El taller estaba lleno de maquinaria. La maquinaria fue demolida cuando se demolió el taller. Quedaron bajo los escombros algunas, otras las hemos podido rescatar y otras han desaparecido. Entre la mañana del viernes y la mañana del sábado. Y nadie sabe fehacientemente de dónde fueron a pararse estas maquinarias nuevas que se habían comprado. Que tenían un valor aproximado, según los cálculos, de aproximadamente un millón de pesos en maquinarias había en el taller. Al momento de la demolición, adentro. Por lo tanto, no era un taller que estaba vacío ni que estaba en condiciones de ser demolido. Por lo menos se hubieran tomado la precaución de preservar el patrimonio de la ciudad, que es el patrimonio de todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros vimos es que además ellos decían que este taller no podía funcionar porque había chapas de asbesto. Las chapas se podían cambiar o se podían pintar. Todos los techos están con las mismas chapas. Esperá, porque yo se lo escuché decir a la vicejefa de gobierno, a Vidal, que era peligroso por el asbesto. Ahora, el asbesto era el techo de chapa. El techo de chapa. Pregunto, sacando ese techo y poniendo otro techo, ¿se solucionaba el problema? Se solucionaba el problema. Un perito de partes nuestras presentó el argumento de que con la pintura apoxi se resolvía el tema de la funcionalidad del taller. Y bueno, habían quedado en... es más, daban cinco días de ampliación de pruebas, lo cual fue violado también por la ciudad porque a los dos días ya vino con las topadoras y demolió el taller. Lo que pasa es que ahora son peligrosas porque ahora se desgranó el asbesto. Y ahora es más peligroso que antes. Y sí, porque si el viento vuela... Estamos respirando a esto. Estamos respirando a esto. Pero sencillamente se sacaba un techo y se ponía otro. En relación a eso, la cautelar estaba en vigencia hasta que se resolviera la cuestión de fondo, que era saber si era viable hacer un centro cívico en el Hospital Borda o no acá. Cosa que todavía la justicia no resolvió y que por eso todavía no han podido comenzar a trabajar. No es más, los camaristas multaron al gobierno de la ciudad, especialmente a tres funcionarios, al jefe de gobierno, al ministro de seguridad y al desarrollo urbano, con una multa de 20.000 pesos por haber incumplido con la ley. Porque yo escuché lo del asbesto. Escuché que se había suplantado por otro taller que después vamos a ir a ver, a ver si es así. Escuché que esto era un edificio obsoleto que no servía para nada. Todo eso vos me lo desmentís, no es así. Sí, no era así. O sea, este taller servía. Este taller funcionó hasta junio del año pasado, que fue cuando le retiraron los pacientes. Y nosotros estuvimos 180 días acá en el taller trabajando y manteniéndolo para que no se cayera y para que no pasara lo que pasó después. Cuidándolo. Cuidándolo. Protegiéndolo. Protegiéndolo. Bueno, sacá tus propias conclusiones y nosotros sacamos las nuestras. Quiero aclarar esto. Estaba vigente en ese momento, yo creo que esto fue el día 26 de abril, ¿verdad? El día 24 de abril se estaba discutiendo en el juzgado a raíz de una medida cautelar que había tomado el juez por la cual se estaba estudiando la posibilidad de que esto se pudiera hacer o no. Es decir, esto no se podía hacer. La discusión era que primero había que ver si el taller nuevo o el taller por el cual pretendían suplantar a este taller reunía las condiciones necesarias. En ese caso, entonces, el juez iba a decidir más adelante que se pudiera hacer la demolición en otros términos. Porque acordate que esto es un neuropsiquiátrico. Y hay que, para decirlo de una manera gráfica, cualquier acción de este tipo dentro de un neuropsiquiátrico hay que hacerla con algodones. Porque los internos y los pacientes que están ahí son pacientes muy delicados. Muchos de ellos, creo que 700 pacientes o algo así, muchos de ellos en un estado emocional muy delicado, neuropsiquiátrico. Primero estaba esta cautelar que protegía a este taller protegido, valga la redundancia. Segundo, como no se respetó esta cautelar y ahí está la prueba de que se violó la ley, a tres funcionarios les aplicaron una multa de 20 mil pesos. Si no les hubieran aplicado esa multa hubiera querido decir que estaba todo bien. Se las aplicaron, ¿por qué? Porque violaron la ley. Luego hay otro detalle, otro aspecto bastante preocupante, que es que se ha perdido mucha maquinaria muy valiosa. Esas máquinas, los internos, los pacientes las usaban para rehabilitarse, para reinsertarse. Repito, es un neuropsiquiátrico. Esas máquinas se perdieron y muchas otras fueron llevadas por la policía metropolitana. Esta policía que ya se perfila como una policía brava, ¿viste? Bueno, encima de todo esto que ocurrió, se llevaron máquinas. Cargaban heladeras, cargaban microondas, cargaban hornos, cargaban electrodomésticos y se los penitenan dentro de una camioneta con destino desconocido. Estoy poniendo todos los elementos que nosotros vimos arriba de la mesa. Vos después sacás tus conclusiones. Quiero decir que no fuimos con ningún ánimo, fuimos a ver qué corno pasó. Vamos a ver la segunda parte, en la que se va a ver lo que es el nuevo taller. Si vos entrás en internet, en un sitio que tiene el gobierno de la ciudad, con un link que dice Borda, creo, vos te vas a fijar que hay fotos de un taller que dice antes y después. Son confusas. ¿Por qué? Porque uno cree que ese taller que te están mostrando es este que demolieron, que ellos lo reformaron. No, este es otro taller, con otras características que ahora vas a ver. Y que vos podrás evaluar a ver si realmente suplantaba a este o no. Esas fotos de antes y después corresponden a este taller que vas a ver ahora. Vamos a verlo.